Y el lugar rifado Bandita Pueblera en este recorrido por Polanco es el restaurante La Chana Juana que es un lugar muy pintoresco, tiene mucha hondita, es relativamente nuevo aquí en esta zona entonces vale mucho la pena para que lo vengan a conocer, vean nada más tiene mucha hondita, tiene muchos detalles, tiene su lugar para comer como tipo terraza y tiene como un área interior por si prefieren un poquito más de privacidad. Y ahorita les mostramos lo que nos pedimos de comer. Y vean nada más Bandita Pueblera los tacazos que nos pedimos aquí en Chana Juana. Es una comida corrida habitual que incluye su sopita y lo que me gusta es que aquí tienen la modalidad de tacos y tú puedes elegir dependiendo del paquete si es de sopa más tres tacos o de cuatro tacos de guisado ya tú eliges el paquete que más te convenga y le puedes variar, puedes elegir un taco de cada guisado lo que ayuda a que pruebes todos y no te tengas que ceñir a un solo guisado como sucede en las comidas corridas habituales. Y si quieres que en tu taco tenga frijoles o arroz, lo que vendría siendo el segundo tiempo de una comida corrida normal. La verdad es que vale muchísimo la pena venir. Vean nada más los tremendos tacos que se pidió el buen Fernando. Harto, harto rifado Bandita Pueblera. Siempre hay espacio para el postre y vean nada más el delicioso café que nos pedimos para complementar la visita y los postres. Vean nada más que delicia. Abren muy temprano así que si quieres venir desde el desayuno también es muy recomendable. Si vienen entre semana solo consideren que es una zona de amplia afluencia oficinista entonces seguramente en la hora de la comida van a encontrar gente y quizá tengan que esperar pero la verdad es que vale mucho la pena y son muy rápidos en la atención y en la distribución de las mesas. Entonces en caso de que tuvieras que esperar tampoco es que se convierta en una eternidad. No olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden darle like y todas esas cosas que nos ayudan a crecer. Yo soy Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima. Chau. Chau.